Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Attilator World, en la campaña de arrasamiento del mundo con The Oldest Player. Y vamos a ver por donde nos quedamos. Bueno, tras la batalla aquella de los 8000, madre mía. ¡Qué batallote! ¿Dónde tiramos? Me han subido de nivel los generales, eso es bueno. Sí, 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 sí. Le vamos a poner Astucia, que a mí me mola la Astucia. ¿Dónde está Astucia? Aquí. ¡Hostia, pues si este ya puede hacer batallas nocturnas! ¡Buah, ya verás tú! ¡Qué bien! Pero yo igual no, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Da igual, la batalla de nocturnas solo puede entrar uno. O sea, entras, dividimos tropas y ya está. ¡Ah, no, no! Yo lo decía porque si yo también puedo hacer batallas nocturnas, creo que entonces podemos entrar los dos. No estoy seguro. Yo creo que sí. ¿Hacia dónde me muevo? Tengo dos minutos. ¿Hacia el este, no? ¿Quedamos? ¿O quieres aplastar el Imperio Romano? Podríamos aplastar el Imperio Romano, ya que lo hemos dejado roto, ¿no? Pues venga. Vamos para el sur. ¿Hacia el sur? Sí, sí, porque nos han traído... Yo creo que más de la mitad de los ejércitos que tenían. Mira, pues me pongo en Rómula, aquí en el bordecito, y por favor tú no pongas ahí ningún ejército y así en el próximo turno me podré regenerar. Sin problema, sin problema. Vale. ¿Me voy trayendo también los otros que teníamos detrás o no? Sí, 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 sí. Todo, todo, todo. Trae todo. O sea, que se arrepientan de lo que han hecho. Madre mía. Y también tengo que investigar, que no estoy investigando nada. Ah, no estás investigando nada. Muy mal. Vale, coste de mantenimiento menos 10% para las unidades de infantería. Eso es importante. Tira, tira, sí, sí. Tira, tira. Yo te voy avisando, ¿eh? Te queda un minuto y diez segundos. Madre mía. Hombre, encima que te aviso, ¿qué más quieres? A ver, pues voy a pillar más caballería, que ya veo que va a ser todo batallas de caballería. La infantería no va a valer para nada. Hombre, yo creo que sería lo suyo que hiciésemos eso nosotros, ¿eh? Sí. Y más si queremos arrasarlo todo. ¿Qué hago? ¿Disuelvo mi infantería? Lo que pasa es que mi general es infantería, por cojones. No, de momento, de momento, déjate. Si juega con la infantería, ¿vale? No perdamos eso, pero progresivamente lo convertimos en caballería, si te parece. Vale. Pues bueno, yo creo que... Te quedan 30 segundos. Sí, sí, yo creo que ya casi está. ¿Sí? Me he quedado sin dinero, pero sí. Vale, guay, guay. Lo que me he mirado es la familia, si tengo algo que hacer en la familia. No, no adoptaré ni gente, ni cosas de estas. Y este está puesto ya en su sitio. Vale, está todo bien. Paso turno, aunque ya podría dejar los 10 segundos, pero bueno, paso turno. Como tú veas. Yo también he subido de nivel. Muy bien, muy bien. Claudia, eh, Imperium. Vale. Asunto de estado. ¡Oh! Vamos a ver. Personajes especiales. A ver, ¿qué eres? Comandante mercenario. Ignorarlo, aceptar su oferta o pedir un descuento. Pues no vamos a tirar de mercenarios, ¿no? Dijimos que tú no, pero que yo sí que iré pillando los que vean interesantes. Vale, pues yo lo ignoro porque entonces no tendría sentido aceptarlo, ¿sabes? Vale. Aquí vamos a mejorar más velocidad contra los imperios orientales. No, eso ahora no me interesa. Costa de reclutamiento, menos 6. No. Ingresos, moral enemiga, menos 1. ¡Uh! Eso es súper bueno. Bueno, vamos a darle aquí y... 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 Integridad más 2 y... Por cierto, no los había visto yo, pero tienes 3 ejércitos romanos a tu derecha. Cárgatelos tú porque yo no... Yo he tirado para abajo para ir a saquear. Vale, vale. Tranqui, tranqui. Ya me encargo yo de esos. Esos son los que han venido por nosotros, ¿sabes? Sí. De todas maneras, dejo un ejército al lado del mío porque estoy viendo ahí a los ostrogodos justo debajo y me la pueden liar. Vale, pues a ver. Vamos a ver. A ver. Estos, para moverse, los tenía que poner así. Luego traer este ejército más o menos hasta aquí. ¿Vale? Este ejército es el que más completo lo tengo, ¿vale? Vale. Y ahora lo acampo y no sé si tengo que construir algo. A ver, ¿puedo construir? No, no puedo construir. ¿Y puedo reclutar? Que eso sería importante. Arqueros. A ver. ¿Recluta arqueros? No, no tengo dinero. No tengo mucho dinero, así que no voy a reclutar nada. Vale. Los unos son de caballería con arqueros a full. Sí, 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 pero que no... Bueno, y de copiarte cuerpo a cuerpo no veas tú, ¿eh? Cómo se salen. Bueno. Como huyen, qué cabrones. Hombre, y ahora vengo a por este. Y después ya voy... Y así ya voy tirando hacia el sur, ¿sabes? Bueno, nos queda uno arriba. Bueno, pero ese no me preocupa. Está en territorio enemigo, así que... Automático, ¿no? Sí, sí, automático. Esto no hace falta que la luchemos. Creo yo. No, creo que no. ¿La has dado ya? Sí. Ah, le ha costado, le ha costado. Vale, un ejército menos. Ya, los refuerzos suyos tendrían que huir un poco. Vale. Sí. Aceptamos, guerreros. Oh, no me llega para matar a los otros. Bueno, los voy matando luego, ¿vale? Vale. Vale, pues estos de Rómula, ¿cómo nos llevamos con estos de Rómula? Pues no sé si eran vasallos tuyos. Eran vasallos míos, los romulenses. ¿Los ves en azul? Los gépidos. No, ¿son los gépidos o...? No. Son los gépidos, ¿no? ¿No? Espera, a ver. Ah, sí, sí, son los gépidos. Me llevo bien con ellos. ¿Por qué me llevo bien con vosotros? Porque es un estado tributario. No, no, no lo mates, no lo mates. Mejor, mejor. Vale, pues yo ya estoy en principio. Pues... Ah, espera, ¿qué hacemos con los que tenemos en el este? ¿Los dejamos ahí? Yo lo he avanzado un poco. ¿Los has avanzado? Venga, pues yo los avanzo otro poco. Más que nada porque también estoy perdiendo integridad y... Vale, ¿sabes qué podrías hacer con ellos? Dime. Pues tú estás en un lado, pues yo los voy a poner en el otro lado, ¿vale? Y así tú podrás... Ah, no, no, si ahora no pasa nada. Si tienes el ejército completo, ¿no? Sí, ese está completo. El problema era el otro. Ah, pues nada, nada. Voy a dejar a mis tropas aquí, con lo de la integridad y tal, pues... Ala. Aquí estarán contentos. Vale, pues ya está. Paso turno, ¿vale? Vale. Ala. A ver qué hace ahora la máquina, que se le va mucho la pinza. Sí, ¿tú crees que no va a atacar? Bueno, a ver. Tu aliado ha declarado la guerra a otra facción y te pide que la ayudes. Declinar y romper alianza. Los vándalos me piden unirme contra el Imperio Romano de Occidente, pero no. No, no. Ya les llegará el momento. Y de momento hay que sacarles mucho oro. Exacto, exacto, exacto. Cada vez que nos unamos a una guerra, le sacamos oro al Imperio Romano Occidente. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta como piensas. Hombre. Oye, tío. ¿Sabes que tienes un enemigo de esto con las narices? Sí. Si me das oro, yo me uno. Venga, va. Vale, no, vale. Además, aparte de eso, consigues que los aliados de ese contra el que vas a ir a la guerra no te la declaren. O sea... Claro, claro. Claro, 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 claro. Anda, ¿cómo huye? ¿No es el Imperio Romano de Oriente? Míralos. Eso de que no te queden tropas, yo creo que debe ser traumático. Ya te digo. Oye, no por nada, pero esto ha sido como una batalla de cana, ¿eh? Pero, bueno, con flechitas. ¿Sabes? Madre mía. Es que ha sido un fallo muy gordo dejar al general ahí atrás. Ha sido muy gordo. Lo hace la mitad de las veces la máquina de eso. Sí, tan atrás, lo deja, tío. Hay veces que no, hay veces que lo deja juntito. Y otras que lo deja como atrás, como escondido en bosques y tal. Pero como lo veas, ya está. Ya, ya, han palmao, han palmao. Ya veo, ya veo. Problema, está Lásica por aquí también. ¿Me caches en la mar? Eso no es un problema. Hombre, no es un problema, es un stack completo. Está aquí en el agua y puede salir en cualquier momento. ¿Pero a ese va contra nosotros? Sí, porque es un estado vasallo del Imperio Romano de Oriente. Que no te preocupes, que si viene lo machacamos otra vez, ya está. No, sí, eso sí. Ah, aquí no me podré acampar. ¿Me caches en la mar? Que quiero cruzar el canal este, pero me quiero acampar. Pues nada, me pondré aquí. Vale, mi pregunta es, ¿te sigo o no te sigo? Me puedes seguir y ponerte en territorio romano justo al otro lado del canal, si llegas. Claro, pero lo malo es que no podré reagrupar tropas, ¿no? Es posible. A ver. Ah, mira, un ejército romano, a ver si llego. ¿Dónde? Ah, no llego. ¿El del este? Sí. Bueno, pues sí, son tres matados. Bueno, pero si los mato consigo influencia de cosas de estas. También podría entrar por arriba hacia Marcianópolis, ahora verás tú. Eso es lo que está... Que sepas que eso es lo que estaba pensando yo. Digo, me voy a Marcianópolis. Aquí me tengo que plantar, muy bien. Bueno, pues ahora te mando yo a los míos, detrás, ya verás tú. Gano 230 por turno, no voy a reclutar más porque tengo 1500 de oro. Claro, yo gano 517, por eso no quiero reclutar más tampoco. Pero como me pegan un susto a estos, me los dejan hechos polvo, ¿eh? No, no te van a pegar ningún susto, porque me toca a mí, si yo soy el siguiente, me voy a poner con mi ejército a tu lado. A ver, hostia, aquí ha pasado muchas cosas que no he visto. Te queda un minuto 15. Construcción, carretas de almacenamiento. Ah, eso era importante, cierto, no se me olvide. Alianza militar rota, guerras declaradas. Vale. He reclutado un montón de caballos, genial. Vale, ya está, pues ya está todo. Te paso el turno. Muy bien. Hostia, se me olvidó poner el crono. ¿Tú vas vigilando el tiempo o qué? No, 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 yo no. Yo cuando no grabo yo... ¡Maldito! Negociación de mercenarias, coste de reclutamiento más 25 mercenarios, me da igual. Lo siento, lo siento, yo me suponía que tú ya llevabas el crono. Mal por mí, ¿no? Es que lo suelo tener en la pantalla secundaria, que cuando empiezo a grabar se genera un archivo con la hora en la que he empezado a grabar. Ah. Pero tengo puesta, no la carpeta, sino la subcarpeta donde empieza ahí, mierda. Oye, ¿tú has podido caminar todo eso y encima ponerte en... ¡Qué raro! ¡Pues madre mía! Yo no puedo... Es por cruzar el canal, te quita un montón. Pero, pero ¿cómo has podido...? Ah, vale, por cruzar el canal. Vale, vale, vale. Pues yo lo siento mucho, pero hasta ahí llego. Vale. Es pero no, espérate, espérate, que igual no necesito estar así. A ver, es que si puedo construir cosas... Menos 20 de alimento. ¿Cuánto alimento genera? Lo del alimento, ¿cómo se miraba aquí? Vale. Este genera 135, ¿vale? Tenías una burrada con ese. Sí, sí, genero mucho alimento. Entonces me puedo hacer... O sea, cada vez nobles a Katziri o chamanes del cielo eterno. Y los dos me dan un puño de integridad. ¿Tú qué harías? Los nobles en teoría son mejores, pero bueno... ¿Los nobles son mejores? Recuérdame en cada turno, porque se me olvida siempre, que mueva la espía. ¡Ostras, mueve la espía! Vale. Vale, a ver, cogemos a este. Lo vamos a poner aquí. Vale, y este ejército lo vamos a mover a toda pastilla hacia aquí. Vale, pues voy a minimizar un segundito para ver cuándo he empezado a grabar. Vale. ¿Te lo paso? Sí, pasa, pasa. Ya está. Llevamos 12 minutos. Vale, pues... Pues ponte el crota, hombre. Ya está, ya está. Ahora ya está todo controlado. He cambiado la carpeta de sitio. ¡Oh, mierda! Esto es lo que te decía. Ah, pero estos son los Ostrogodos. Yo no contaba... Eh, huye, huye, huye. ¿Puedes huir si no? Sí. Lo que no sé es hacia dónde huiré. Y piensa que yo... A ver, espera. Es que no sé cuánta caballería tienen esta gente. Pero ya los Ostrogodos... ¿Y dónde estaban? Yo no los he visto. Están por la zona de los romanos. No, yo se los había visto entrar a la zona de los romanos. Mmm... La cosa es... Que yo con los alanos me puedo retirar sin tener pérdidas. Pero si me retiro ahora y me llega... Como pierda estoy jodido. O sea, me revienta el ejército. Juegatela. Bueno, venga, va. A ver. Retirada. ¿Hasta dónde llegará esto? ¿Y hacia dónde huirá? Madre mía. A mí lo que más me preocupa es hacia dónde huye. Guau, ya está. No han llegado, ¿eh? No han llegado. Menos mal. Ahora viene el Tito Oldes. Ahora viene el Tito Oldes. Y como siempre te salva el culo. No te preocupes. Claro, claro, claro. ¿Ese es donde va con los escrititos para arriba y para abajo? No sé. Pero a mí se me ha girado la cámara. Bueno, eso es cosa tuya. Eso es cosa tuya. Es cosa mía, pero estoy grabando yo. Bueno, con la cuila esa es que le puede tardar la vuelta, ¿no? Sí. Pues ya está. Se me ha girado por culpa de los malditos trogodos estos. ¿Tú qué cariño te traes por ahí detrás? Era uno pequeñito, ¿no? Como el tuyo, más o menos pequeño. Pero bueno, yo creo que los dos lo hacemos como su ejército. Sí, a no ser que huya. Y como no tenemos el turno a la vez, pues nos fastidian. Mira, ¿ves el barco de Lásica que lo tenemos justo debajo de Rómula? Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo. Ese es un stack completo. Lo veo, lo veo, lo veo. De los que a ti no te dan miedito, pero a mí sí. Bueno, no es que no me dé miedo porque yo no tengo ninguno de mis ejércitos. Tengo stacks completos, ¿eh? Ninguno. Pero que tenemos tres ejércitos ahí, tío. Sí. ¿Sabes? Te lo tenemos que hacer muy mal para que nos pasase ahí algo así muy chungo. Ah, y sobre todo, una cosa muy importante. Tenemos que tomar Constantinopla, lo sé. Y además, nunca entrar en el agua. Nunca, 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 jamás. Los Hunors no se bañan. Exactamente. Vale, bueno, pues me pongo al bordecito de este ejército y ya lo atacarás tú. Pero lo atacaría por agua. No acabas de decir que no vamos a atacar. No, no, no. De los Ostrogodos quiero decir, perdón. Ah, sí, 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 sí. Ponte, ponte. Me pongo ahí en campamento y ya veremos qué hacer. Lo malo es que yo tengo pocos saqueos a caballos. Yo solo tengo tres en el ejército. Pero lo demás es caballar de choque y cosas así. Está bien. No pasa nada. Con ese ejército podemos. ¿Qué saqueo? ¿Marcianópolis o Minaculum? Yo creo, sinceramente, que nos podíamos quitar primero la frontera con el Imperio Romano de Occidente. Destruimos Binimcatium, Sérdica y Scupi. Y a partir de ahí vamos hacia el este. ¿Sabes? ¿Te parece bien? Allá que voy. Pues tú mismo con tu mecanismo, ¿eh? Pues un equilibrado aquí como una casa. ¿Equilibrado? ¿Equilibrado? No, que va. Sí. Ah, vale, vale. No, no, no. No me hagas caso. Sí, sí. Aquí va un equilibrado como una casa. Sí, sí. Que pensaba que habías dicho que la fuerza estaba equilibrada. Ah, no, no. ¿Sabes? Para generarme. Liberé en Macedonia, ¿vale? Y dije, genial. Liberé en Macedonia. Son como mis vasallos. Y veo que cada vez me llevaba peor, 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 peor y me atacaron. Y es porque les quitas alimento, les quitas dinero, porque, ¿sabes? Y se van enfadando. Vale, me queda un minuto y pico. Tengo el oro negativo, pero no pasa nada. Ah, el oro negativo, hombre. Entonces sí que te hacía falta un estado tributario de estos. Sí, sí, sí. Has hecho bien, entonces. Sí, bueno. Tesoro actual 2.500 y menos 40 por turno. O sea, me quedo quieto y no pasa nada. Está claro, está claro. Lo veo, lo veo. Y... Oh, hay mercenarios que reclutar. ¿Podría reclutar algo? ¿Por si no tienes dinero? Bueno, para unos mercenarios montados me llega. Bueno, tú verás. Vale, lo dejo para el próximo turno. Venga, paso ya al turno. Bien, bien. No, pero, aunque parezca mentira. La gente, le encanta decir que los mercenarios son más caros. Pero, solo con los turnos que tienes que esperar. Para reclutar un ejército normal, ya te sale más a cuenta sacar un stack completo de mercenarios. Sí, sí, pero son más caros en el ámbito de que... Ostras, en el momento en que tú los reclutas... ¡Hola! Está igualada la batalla, ¿eh? A ver, ¿qué tienen? Claro, pues esta la jugamos. Pues, claro. ¿A ver qué nos queda? Uy, pues llevamos... Llevamos 18 minutos. Pues esta la alargamos hasta el final de la batalla, ¿vale? Venga, va. Venga. Puedes al ataque. Que no se nos diga que somos unos rancios. Hombre, a mí siempre me dicen en los comentarios, haz los vídeos más largos, porque los hago así como tú, de 20 minutos, 20 y pico, si me paso a veces. Sí. Pero después del capítulo de una hora que les puse, ya no se pueden quejar más. O sea... Yo, a ver, yo una cosa. Yo siempre se lo digo a mis suscriptores. Y no hago vídeos más largos porque la media de visualizaciones de tiempo es de 10 minutos. Entonces, claro, es como... Si no lo vas a ver entero, ¿para qué queréis vídeos más largos? Ya, no, y además que yo creo que simplemente es por una cosa psicológica de que si ves solo 20 minutos, la siguiente vez, como te has quedado con ganas, ves los otros 20 minutos. Pero si te pongo una hora en el tirón, igual te cansas y ya ni lo ves entero ni ves el siguiente. Claro. Entonces, pues bueno, yo prefiero que los vean todos poquito a poquito y se va racionando la cosa. No sé. ¿Qué, te vienes? Hombre, a ver, estoy llegando. Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Y voy a pie. Vais a morir todos. Que tú tienes muchos caballos, pero yo no. Claro. No, 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 esto está bien, esto está bien. Ahora que no tienes caballos, dice, pues si tienes más unidades que yo. Hombre, ¿por qué he reclutado con este? ¿Por qué te crees que me he quedado sin dinero? Vale, pues oye, voy a rodearlos. En vez de atacar todos de frente, yo me voy a ir por detrás. Uf, pues yo mi infantería me la voy a llevar de aquí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Tan mal a él? Sí. Es el leva germánica. Pero si lo suyo es tier uno también, ¿no? Sí. Sí, sí, pero la leva germánica es lo peor que hay en el mundo. Bueno, ya. O sea, si muere, queda a gusto. ¿Son peores que las huestes del desierto? No sé yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, pues mira, mi plan, si no recuerdo mal, era con esto, es ponerme así en línea recta. Perdón, aquí. De hecho, ponte más, más para allá, más para allá, un pelín más. Espera, espera, más, pues venga, va. Pues mira, entonces... Sí, porque yo también me voy a poner por ahí, pero no tan... Ahí. Vale. Sí. Y yo hago lo mismo, pero por el otro lado. Entonces la máquina es cuando se vuelve loca y suelta al general. Vale, vale. Me parece genial la idea. Lo malo es que yo lo que no tengo es... Vamos a ver. Lo que no tengo es caballería de arqueros con este. Yo sí. Que eso me vendría bien. Por lo tanto, voy a dejar mi infantería melee en el quintísimo pino. Lo voy a esconder en unos arbustos o algo para que no me maten al general. Pero los arqueros los mantendré delante y ya está. Vale, vale. Se empiezan a volver locos ya, ¿eh? O sea... Tienen mucho proyectil, ¿no? Demasiado. Yo he perdido batallas por culpa de todo ese proyectil. También te lo digo. Hay que tener especial cuidado con los guerreros góticos. ¿Los guerreros góticos? Los guerreros góticos esos al principio de la partida contra unidades de Tier 1... ...lo parten. Pues a mí no me parecían demasiado buenos cuando los llevaba yo, ¿eh? Pues yo cuando los lleva a la máquina me destroza, por ejemplo, contra romanos y cosas de estas. Las unidades de romanos se las merienda. No sé. Pues a mí... Yo cuando jugaba a... Lo recuerdo, ¿eh? Se me comían los romanos. ¡Buah! Pero es verdad que tiene un montón de ataque cuerpo a cuerpo, ¿eh? Eso es verdad. Pues no sé. Tiene muchísimo. Igual hemos jugado juegos distintos hasta el día de hoy. Pues puede ser, puede ser. O tú te pones mods para hacer tonterías. No, no, no. No uso mods, no uso mods. En el Atila, no. En el Rome, sí. Mira, mira cómo se mueven. Sí, sí. Se han vuelto locos. Estos para atrás. Jamás sabrán qué hacer. Jamás. Jamás. Son los que tienen ventaja de altura, los cabrones. No, pero están bajando, están bajando. Se están girando, no es lo mismo. No, no, están bajando, están bajando. Ya te lo digo. Se están volviendo idiotas. Y además los estamos cansando con la tontería. Uy, esos forajidos se están poniendo muy a huevo, ¿eh? Los de mi flanco. Ya de momento les voy a dar un poquito de amor. Pero, ¿qué le ha pasado a la IA? Que de repente se ha vuelto agresiva. Que ha decidido que no llega a ninguna parte, creo yo. Ha decidido que quiere morir, ¿no? Uy, 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 uy. Se ha vuelto agresivísima. ¿Pero qué le has hecho? Yo nada. ¿No me ves? ¿Qué le has hecho a la IA? Que se ha enfadado un montón. No sé. Ah, bueno, la estaba mareando con arqueros. Igual es eso. Bueno, bueno, son los caramuzadores. Espero que duren poco. Bueno, yo tengo que sacar esto ya de aquí. Vámonos. Sí, ya sé que hay muchas bajas, pero es lo que hay. Vamos, qué rabia me da cuando a los finales se reagrupan tan rápido, tío. Las suyas, ¿sabes? Fuera, 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 vamos de aquí, vamos. Fuera, 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 fuera. Ahí, vale. Perfecto. Uy, su general. Uy, su general. ¿Le han puesto huevo otra vez? Uy, está un poco suelto, ¿eh? No del todo, pero lo suelto. Ah, sí, sí, lo veo, lo veo. A ver si voy a ir a por él. Yo también voy por él. No, no, yo he dicho que a ver si puedo. No que vaya a ir. Yo voy, por cojones. No hay otra. No hay otra. Vale, huyamos, huyamos, huyamos. Vale, esa caballería está empezando a tiritar. Eso es bueno. Vale, vale. ¿Ves dónde está mi caballería ahora? La he colado por ahí. ¿Su general dónde está? Su general lo está juntando con sus unidades, así que yo me doy la vuelta y le mato a arquero. Vale, vale, bien. Me parece bien. Vale, vale. Ha dejado, ha dejado, ha dejado de perseguirlos. Perfecto. Me viene con saqueadores. Uy, 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 que me rodea. Tú date la vuelta. Muy bien. Tú para acá. Sí, pero fíjate que los saqueadores tampoco eran tantos, ¿eh? Ya, pero hacen pupita. Sí, sí. No matan las cuentas, ¿eh? Te estoy ayudando aquí con los arqueros. Cuanto antes nos los quitemos de en medio, mejor. Sí. Y los que están por allí detrás, pues voy ya. Vale, oye, rodeamos. ¿Y si atacamos de varios flancos al general? Pues sí. Pues venga, yo me voy para la montaña, para la cima. Vale, y tú a ver si puedes tirar alguna unidad para otro lado y ya está. Le hacemos unas cargas de estas guapas. ¿Sabes que se queden todos locos? Pues yo le cargo ya. Pues yo también, venga. Y de hecho me voy a traer más unidades todavía. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, en general. Bueno, no le ha dado tiempo a colocarse. Este hombre ya está muerto. ¡Ula, ula, ula, las bajas! ¡Dios, Dios! ¿Lo estás viendo? Sí, 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 sí. Lo estoy grabando, lo estoy grabando. Le quedan 75 hombres. ¿Qué dice? ¿63? Venga, va, que esto está hecho. Y te han hecho. Sus saqueadores han huido de la batalla ya. Bien. Uy, no, esto es para atrás. Disparo, silbante, aquí. Y además me estoy llevando a sus tropas, pues no veas. A ver, ¿cómo va el general? ¿Ya está huyendo? Hay que matarle, hay que matarlo. No, no consiento que solo huya. Vale, sus tropas están volviendo. No sé por qué ahora le da por salvar a su general. Oye, tienes una unidad de caballería ahí un poco suelta. ¿Te la he marcado? Sí, esa es la que está matando a Arqueros, tranquilo. Ah, vale, vale, vale. Acaban de huir, o sea, es como... ¡Chin! Detector Otler, funciona. Funciono, funciono. A ver, ¿dónde está su general? Todavía no está muerto. No, es que es curioso lo que tarda en morir el general de la máquina, ¿eh? Sí, a mí me parece más que curioso. Me resulta muy molesto. Ahora. Perfecto. Esto ya está. Vale, a ver si esta vez no nos huyen todos. Bien, 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 bien. Aquí ya están huyendo todos, ¿eh? Y ahora en cuanto les tire un silbante, ya está. Necesitas... Ahí te mando yo ayuda de los silbantes. Ya verás tú que bien. No, si yo también estoy tirando. Pues ahora, yo más. Pues ya todos. Ah, pues yo más todavía. Venga, va, tienes que dispararle a estos mismos. Hay unos lanceros que les voy a hacer una carga en plan bestia. Sí, sí, ok. De cara, ¿eh? Además, o sea... Ya pueden formar lo que quieran. Venga, vete a por estos arqueros, que aquí hay un montón. Vale, vale. Acabémosla, ¿eh? Acabémosla. Sí, sí. Esto hay que eliminar este ejército. Exactamente. Y tú preocupado. Si es que... Hombre, yo preocupado porque si la tenía que jugar solo, sin tus caballerías distrayendo por ahí, pues sí, preocupa. Eh, porque mi caballería está muy bien, ¿eh? Claro, si tú te llevas todo el ejército, yo al general... Llave estruz. Llave estruz. Venga, a ver, aquí quedan muchos todavía. Oye, el canal... Ah, el canal solo queda uno. Vamos para allá. ¿El qué, el qué? Que tienes que hacerte un canal de chistes. Lo sé, lo sé. No, no me animen, no me animen. Venga, venga, venga. Dale, dale. Dale fuerte. Vale, los piqueros no los estamos comiendo. La leva germánica. La leva germánica está ahí. Yo he tenido más bajas de lo deseado, pero tampoco han sido tantas, ¿eh? Solo hay dos unidades que hay que diga, ostras, pues he perdido bastantes. Pues a mí me han muerto. En total, las puedo contar a mano y todo. 19... 22 unidades. 22. Ah, no, no, a mí más, a mí más. A mí me habrán muerto, pues aquí hay 80... Más, más, más. A mí, al menos, yo creo que me han muerto lo que sería una unidad. Más o menos, como si me hubiese muerto una unidad. Al finalizar la batalla le puedes dar tú, ¿no? Eh, 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 sí, le puedo dar, ¿por qué? No, no, porque como a mí no me sale el botón, digo, sí, sí, tiene que tenerlo él. No, a ver, aquí quedan tres, aquí queda uno, allí quedan dos, aquí queda uno. Y es que cuando quedan tan pocos... Ahí no quedan 18. El de 18, pesa por el de 18. No sé dónde está ahora. Ah, porque ahora quedan cinco. Pues ya está. La finaliza ya que esos no sobreviven, ¿vale? Vale. Sí, porque además ahora se te oye raro y todo. Así que nada, chavales, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, like, comentad y suscribíos. Os dejo en la descripción el canal de Olders para que podáis ver los siguientes. Y pues nada. ¡Suscríbete!